hola amigos como están bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo la verdad te espero que se encuentren súper súper bien y gracias por ver uno más de mis vídeos y por si tú no me conoces yo soy Irving Moreno y te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita de las notificaciones para que a partir de hoy no te pierdas de un solo vídeo y como se pudieron dar cuenta por el título del vídeo en esta ocasión vamos a hablar sobre la competencia deportiva más demandante sin mencionar entretenida y emocionante así es exatlovers me refiero a exatlón pero en esta ocasión vamos a hablar sobre la emisión de exatlón USA o exatlón estados unidos exatlovers como se pudieron dar cuenta por el título del vídeo en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que pudimos ver hace unos momentos en la gran final de exatlón USA o exatlón estados unidos pues comencemos hablando de este formato que a mi parecer no me gustó en lo absoluto ya que como fanático pensaba ver competir a maricela cantú contra kenny ochoa ya que a mi parecer están en igualdad de condiciones incluso podría ver que chely es un poco más rápida en cuanto a lo certero pues yo creo que están en igualdad de condiciones pensé que sería de igual manera como en exatlón colombia donde pudimos ver competir a jose rodríguez contra isabel orozco en varios circuitos quien ganara 3 de 5 sería el ganador absoluto de esta competencia pero resulta que la competencia será contrarreloj y es que de los atletas quien logre hacer menor tiempo durante el circuito será el acreedor a un punto para esto deberán acumular tres puntos y así lograr ganar el circuito quien logre ganar tres circuitos de 5 será el ganador absoluto de la primera temporada de exatlón USA durante el primer recorrido pudimos ver que kenny ochoa fue el ganador de este primer circuito siendo el acreedor al primer punto de este marcador general y es que era de esperarse ya que él eligió este circuito y este tiro de precisión y quiero pensar que al momento de tomar esta decisión kenny pensó en que shelly no se le había dado muy bien este final en cambio él le había ido de maravilla el segundo circuito lo eligió marisela cantú ella escogió el circuito amarillo recordemos que es el más largo y al igual el final de precisión en esta ocasión marisela cantú fue quien se llevó las tres rondas llevándose así un punto en el marcador general el tercer circuito le tocó elegir nuevamente a kenny pero vimos como marisela cantú logró adaptarse rápidamente al tiro siendo ella la ganadora de las tres rondas logrando el segundo punto en el marcador general 2 a 1 a favor de marisela cantú el cuarto circuito que eligió marisela lo ganó kenny ochoa quedando 32 a favor de kenny y el marcador global 2 a 2 y finalmente el quinto y el último circuito de esta gran final fue ganado por marisela cantú dándole así su tercer punto global y evidentemente convirtiéndola en la primera ganadora de exatlón eeuu primera temporada y aunque muchos no estarán de acuerdo con este resultado lo podrán llamar fraude fortalecieron a kenny favorecieron a shelly en múltiples ocasiones pues lamentablemente así son las cosas en exatlón y como saben a pesar de que hayan cambiado el formato no nos queda más que aceptar este resultado aunque debo reconocer que cualquiera de los dos que ganara a mí me daría el mismo gusto ya que desde el día 1 marisela cantú y kenny fueron de mis favoritos incluyendo también a este grupo tomy ramos y lorena breu por ahora no queda más que felicitar a la gran campeona de exatlón y es que como lo mencioné ha hecho historia al ser la primera mujer en ganar exatlón ya que en las ediciones anteriores de brasil rumania méxico y colombia lo había ganado un hombre en esta ocasión será una mujer y es la primera temporada de exatlón eeuu por supuesto que hará historia un hombre en el que no se ha hecho historia al ser la primera temporada de exatlón y el